Vamos a hacer silencio para poder terminar Silencio, silencio Vamos a recibir al grupo de alzas con un fuerte aplauso, a ver ¡Eso! Muy elegantes Vean ese sorpresa del señor Camargo, muy elegantes, a ver María Todos son los que gritan Pero vamos con la ¡Checumbia! Y en sus horas despertinas Luego la mujer morena Por el camellón pasea y el negro que la desea Así eres tu cartaquena ¡Oba! 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 Y esto es Jesús, en la tuya veré Ya son príncipes del fin y en noviembre tan sabroso Nació un santo milagroso que se llama el San Martín Por eso en este parrandín llevo un aire cumbia pero Si yo me pongo el sombrero es porque noche de parranda para Bailarán cumbia pasando, puede pararse o para Bailarán cumbia pasando, puede pararse o para Ay, a sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va a ver la caña Esa mera soledad, la que goza en mi cumbia Esa mera salamuyo llegue a arambar con su pollera colora Por eso te digo, mi negrita consiguió Ay, como tan munguea, esa negrita soledad Con la pollera colora Con la pollera, con la pollera más mi colora Con la pollera colora Con soledad, yo me voy pa' soledad Con la pollera colora Ay, que granita Y ya, ya, ya Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!